Música 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 Y ahora si Oye es 20 de diciembre de 2009 Y empieza mi viaje Me voy ahora a Miami Después India Y después Ya se verá A ver si me siguen Y que es lo que pasará Que es lo que voy a hacer, no lo sé Pero solamente voy a seguir mis sueños Voy a fluir Y Tratar de mostrarles un poco el mundo Chau Música 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 Y ahora soy en Delhi Con mi amigo ¿Pero qué nombre? Mi nombre es NIRASH Y vamos a conocer un poco la ciudad de Delhi Este es el India Gate, que es un monumento dedicado a todas las caídas en guerra acá en India. Y es uno de los monumentos más visitados, una de las zonas más visitadas acá en Nueva Delhi. Miren. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay mucha gente que está en la ciudad de India, que es un monumento que está en la ciudad de India. Ayer me quedé dormido y perdí mi tren para Agra. Así que ahora me voy en bus a Jaipur. Que son esos buses con slippers que puedes dormir. Son unas cabinas. ¿Dónde estás, señor? Perú. ¿Ya? Perú. Perú. Bien. Ahora estoy subiendo para ver el primer palacio de tres que hay acá. Y está súper bonita la arquitectura. Y mira, un montón de elefantes. Hola. 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 Estamos acá en la casa de mi amigo Jonti, que es mi guía hoy, y vamos a compartir un poco cómo es estar en su casa, con una familia que está ahí. Son las 7 de la mañana, soy Vinagra, y voy a visitar el Takmahal, el 7 de ellos. Lamentablemente, no se puede filmar adentro, está prohibido, pero lo que vi, sencillamente, sensacional, lindo, me encantó, y lo recomiendo, vengan y conozcan el Takmahal. Ahora quiero descansar un poco más, me voy a Varanasi, en un tren en la noche. Levar a Varanasi, me ha quedado un día, un día y medio, y me voy a Nepal porque quiero ir a... Quiero que no se me pase la temporada del Everest, para ir al complemento base. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!